¿Qué es la ley de la cañada? Desde el año 2011 en que aprobamos la ley de la cañada hasta hoy ha habido más de 150 reuniones para buscar puntos de encuentro y soluciones a los distintos problemas. Hace apenas dos meses, en abril, firmamos el acuerdo marco social para abordar todos los problemas. Ahí nos comprometíamos a constituir una mesa social con todos los representantes de todas las instituciones y hoy hemos materializado esa constitución y a partir de aquí ya lo que queda es ir concretando las soluciones a cada uno de los sectores y a cada una de las problemáticas, que son muchas y muy complejas, que tiene la cañada real. Bueno, esta mesa va a tener cuatro áreas fundamentales de trabajo, una en el ámbito educativo, otra en el ámbito social, otra en el ámbito de la sanidad y otra en el ámbito del empleo. Además hay una, podemos decir, quinta mesa, que es la de la seguridad ciudadana, porque también en la cañada tiene algunos focos de conflicto en materia de seguridad ciudadana bastante complicadas y tenemos una mesa constituida también con todas las entidades y con la delegación del gobierno que también ya está trabajando. Ahí vamos a abordar todos los temas desde el punto de vista de vivienda, de infravivienda, de falta de dotaciones asistenciales, sanitarias, educativas, problemas de realojo, en fin, problemas de integración, problemas de empleo. Pero todos los vamos a tratar ahí para ir dando soluciones concretas a cada uno de los problemas que aparecen en los seis sectores que hay en la cañada. Hay sectores que están muy consolidados, que podemos decir que están en una circunstancia parecida a cualquier otro barrio de cualquier municipio de la Comunidad de Madrid y hay otros como el sector seis, que es probablemente el más crítico, donde hay muchísimos problemas de desestructuración de todo tipo, social, urbanístico, de seguridad ciudadana, en fin, sanitario, educativo, donde lógicamente los trabajos llevarán más tiempo. Lo importante no es el tiempo, sino la solución.